Yo soy Juan Gabriel Vázquez, novelista, traductor, periodista, soy colombiano y tendré 50 años el año que viene. Hoy está en Tratos y Retratos un joven escritor colombiano, Juan Gabriel Vázquez. Vamos a hablar de su novela Volver la Vista Atrás. Ha recibido el premio de novela Mario Vargas Llosa y pronto recibirá el premio al mejor libro extranjero en Francia 2022. Juan Gabriel Vázquez, querido Juan Gabriel, ¿esta novela la podrías sentir como una novela biográfica? Yo creo que desde luego lo que no es, es una biografía. Porque una biografía es, por definición, exhaustiva. Una biografía lo cuenta todo sobre la vida que tiene entre manos. Pero una novela biográfica es posible que sí. Lo que ocurre es que es al mismo tiempo otras cosas. Es también una novela, creo yo, de aventuras, en cierto sentido. Es también una novela de ideas, puesto que explora el impacto de las ideas y las ideologías en nuestras vidas privadas. Pero desde luego que a mí lo que siempre me ha interesado, como sabes tú, es explorar ese espacio en el que las fuerzas de lo público, la historia, la política, irrumpen en las vidas privadas de los individuos. En nuestras vidas íntimas. Y lo que ocurre cuando chocan las dos fuerzas, la de lo público y las vidas privadas, eso es lo que yo trato de contar. Eso es lo que me interesa capturar en mis novelas. Espero haberlo conseguido alguna que otra vez. En esta novela, la imaginación, ¿tú la controlas o no? Sí, he dicho que esta novela es una obra de ficción en la que no hay episodios imaginarios. ¿Qué quiero decir con esta contradicción aparente? Que yo no he inventado episodios. Todo lo que ocurre en la novela ocurrió en la realidad, por lo menos en la realidad tal como la recuerdan mis testigos, que son Sergio, su hermana Marianela y algún amigo de ellos en la época de China con el que hablé. Que fue una especie de novio de adolescencia de Marianela. Lo que ellos me han contado es lo que constituye el libro. Lo que yo he hecho, mi tarea de novelista, que es una tarea de imaginación pero no de invención, ha sido meterme en la cabeza de estos personajes, interpretar su realidad interna, por decirlo así, su realidad emocional, su realidad moral, si quieres, meterme en sus cabezas para sentir y pensar y creer lo que ellos sentían y pensaban y creían. Y organizar todo lo que me contaron de una manera especial que sea capaz de hacer que suba a la superficie el significado profundo de sus vivencias. Es decir, yo he eliminado algunas cosas, he subrayado otras, he reorganizado sus vivencias. La novela comienza en el año 2016, luego echa hacia atrás a la guerra civil española y luego viene todo lo demás. La China comunista, la guerrilla colombiana y termina nuevamente en el momento presente. Toda esa organización es un trabajo de novelista y es un trabajo de ficción en uno de los sentidos de la palabra ficción que originalmente quería decir también dar forma a algo, modelar, como el trabajo que hace un escultor o el trabajo de tallar un pedazo de madera. Yo creo haber hecho eso, haber tomado la montaña de la experiencia de la familia de Sergio Cabrera y sacado de allí una especie de figura, una especie de escultura que es la novela en la que yo he hecho un trabajo de interpretación de una vida ajena, que en cierto sentido es lo mismo que hace cualquier novelista, es lo mismo que hace Tolstoy con Ana Karenina o Virginia Woolf con la señora Dalloway, es eso, es interpretar una vida ajena. Ellos interpretan vidas que no han existido, yo una que sí ha existido, pero para todos los efectos prácticos es un poco lo mismo. ¿Qué reacción ha tenido la familia ante tu novela? Pues mira, ha sido muy bello todo. Bueno, esto ha sido uno de los grandes privilegios que he tenido yo como novelista. Sergio, con Sergio primero que todo había una especie de pacto anterior. Estos temas son tan sensibles en Colombia, están tan vivos en nuestra conversación por el momento político que pasa el país, por la gran historia de violencia que tiene Colombia. Todo esto sigue siendo tan difícil que yo quería darle a Sergio la oportunidad de hablar libremente con el compromiso de que al final tendría la posibilidad de arrepentirse, de cambiar, de guardar silencio sobre ciertas cosas que había dicho. De manera que él leyó el manuscrito con ese derecho y para mi gran satisfacción no hizo nada de lo anterior. Más bien el libro que leyó, en el libro que leyó reconoció toda su vida como nunca antes la había visto, porque nunca antes se la habían contado organizada. Y más bien la novela le despertó nuevas memorias, nuevas asociaciones, y pudimos hacer, entonces pudimos completar rincones que se habían quedado oscuras de su vida. Y el espectáculo fue fascinante. Fue como si en algún sentido él comenzara a entender ciertos momentos de su vida por primera vez, leyéndolos en la escritura de alguien más. Y eso fue muy, muy bello. Muy extraño, ¿verdad? Muy extraño. Todo el ejercicio fue muy extraño. Fíjate que en algún momento, por ejemplo, estaba él leyendo su, leyendo el manuscrito, y acerca de algo que le sucede a su hermana Marianela en la novela, acerca de un episodio del que es protagonista Marianela, me dijo, Sergio, mira, este episodio está muy bien, pero yo creo que si hemos hecho un esfuerzo por no inventar nada hasta ahora, no deberíamos comenzar a inventar en este momento. Y le tuve que decir que eso no era inventado, que su hermana me lo había contado, y él no lo sabía. De manera que en mi libro se enteraron, lo mismo le pasó a ella en otras cosas, se enteraron los hermanos de partes de la vida del otro que no conocían, y claro, eso para mí es una gran satisfacción. Nunca aparece mucho de la madre, de Sergio. Sí, la madre es un personaje que aparece, sin duda, tiene menos protagonismo que el padre dentro de la novela, pero tiene mucha importancia. Ella es, en cierto momento de la novela, se convierte en una especie de mente lúcida que toma las decisiones más difíciles, no voy a decir cuáles son para no estropear, pero es verdad que habría merecido más espacio, pero la novela se abre a la experiencia de la madre y de la hermana, Marianela, que es un personaje fantástico, cuando la novela está muy avanzada, porque ellas dos son las que toman el protagonismo a través de ciertos hechos y de ciertas vivencias que no podemos revelar. Fausto Cabrera era un hombre aparentemente extraño. Tú llamaste exótica esa aventura que tenían, pero él era así, el padre, y a los 92 años relatas que se va a China. Se tomó un viaje difícil para un hombre de esa edad. ¿Qué le pareció a Sergio esa aventura del padre? Porque no lo acompañó, ¿o sí? No, no lo acompañó. Claro, esto ocurre justo al comienzo de la novela, y a mí me pareció que en ese viaje que el padre hacía, a los 92 años, a un país donde había, un país que tanta influencia había tenido sobre su vida décadas atrás, pues ahí había una declaración muy elocuente de querer regresar al pasado, de una relación muy estrecha con las ideas que lo habían marcado en esos años, y esto era muy distinto del proceso por el que había pasado Sergio, que era más bien de siempre, siempre desde sus convicciones de izquierda, que Sergio siempre ha sido un hombre de izquierda, pero se había alejado lentamente de, digamos, de las ideas comunistas, de la visión revolucionaria, y había entonces también allí una tensión con su padre. La última película que Sergio, la última película de Sergio que su padre vio fue Todos se van, que está basada en una novela de Wendy Guerra, y es una película que acaba siendo un cuestionamiento de la Revolución Cubana bastante franco. Es una obra de arte, con lo cual es una película generosa y mucho más ambigua de lo que han creído algunos, pero acaba siendo un cuestionamiento de la Revolución Cubana. Y para el padre de Sergio, se cuenta ahí en la novela, para el padre de Sergio fue un motivo de disputa. No le gustó nada que Sergio hiciera esta película. De manera que esas tensiones alrededor de ideas, alrededor de ideologías, alrededor de un pasado político común, a mí me interesaron muchísimo y me parecía que la novela era el ambiente ideal, el espacio ideal para explorarlas. Hay una anécdota que se refiere a que en la casa no hay lavadero. Sí, esto es un momento en el que, en el momento presente de la novela, en los años presentes de la novela, Sergio acaba de lanzar esa película de la que hablaba antes, Todos se van, que es recibida con escepticismo porque hace un retrato que cuestiona la Revolución Cubana. Y uno de los reclamos que se le hacen a Sergio Cabrera en ese momento, con más frecuencia, por parte de sus compañeros de convicciones o de ideología, es que la ropa sucia se lava en casa. No hay por qué exponer estas estas cosas. Y Sergio dice, está bien, la ropa sucia se lava en casa, pero ¿qué pasa cuando en la casa no hay un lavadero? ¿Qué hacemos con eso? Y esto da una reflexión sobre 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 esa esa relación tensa y complicada que hemos tenido varias generaciones de escritores y de narradores en todos los medios que hemos utilizado para narrar la realidad latinoamericana con la Revolución Cubana, que desde luego fue una un terremoto que nos sacudió como continente en lo cultural y en lo político y que sigue teniendo además una presencia muy, muy muy, muy importante, ¿no? En en nuestras conversaciones. Es realmente un cineasta constante. Pues Sergio es el autor de algunas de las películas que marcaron una generación que creció en los años ochenta y noventa, la estrategia del caracol, técnicas de duelo antes que esa y luego la estrategia del caracol, una comedia enloquecida que se llama Golpe de Estadio porque es una película, es una especie de gran farsa o Bodeville, si quieres, en el que la la guerrilla y el ejército hacen una especie de tregua en el año noventa y cuatro para ver un partido de fútbol, un partido de fútbol de la selección Colombia y entonces sobre esta sobre esta premisa que es que es declaradamente cómica, Sergio monta una película absolutamente enloquecida, surrealista a veces y y y que fue pues eso, parte de de las películas que hizo en los años noventa y que y que y que marcaron su momento en el cine colombiano. Después ha hecho series de televisión que han sido muy vistas, algunas sobre la historia colombiana, sobre personajes de la historia colombiana y y yo creo que sigue siendo uno de nuestros narradores, de los contadores de historias en Colombia que ha definido que ha definido nuestra manera de entender el país, entender ciertos episodios de nuestra experiencia común y sigue siendo una figura muy muy respetada, sí. Fausto hubiera querido ser actor y no es coincidencia que su hijo se vuelve director de actores. Claro, no, no es coincidencia, no es coincidencia. Sergio creció en una familia dedicada a las artes escénicas cuando era niño representó papeles con su padre dirigiéndolo, su padre dirigía los teleteatros de la televisión incipiente en Colombia en los años cincuenta y Sergio hacía personajes importantes en obras de Marguerite Duras, por ejemplo, que Fausto y su compañía adaptaban al teleteatro y años después Sergio cuando empezó a dirigir películas siempre le dio un papel importante a su padre. De hecho, la estrategia del caracol se puede leer como un gran homenaje a su padre, es la historia de un anarquista español que organiza una pequeña revolución de barrio en el centro de Bogotá y ese anarquista español es Fausto Cabrera y en todas las películas de Sergio Fausto tuvo una presencia importantísima. A veces como actor aparecen muchísimas de ellas pero siempre como una especie de fantasma de juez que flota por ahí dando el visto bueno a la obra de Sergio. De manera que esa relación de ellos siempre pasó por esta dinámica del actor y el dirigido el que representa un destino ajeno y el que organiza la escena donde ese destino se representa y eso llenó su vida la vida de los dos quiero decir pero también su relación de una dinámica muy especial que espero que haya quedado clara en la novela. Fausto quería ser actor y se convirtió en un activista ¿qué le pasó? Bueno le pasó lo que les pasó a tantos en ese momento de nuestra historia latinoamericana la irrupción de de las ideas de izquierda bajo el paraguas amparadas por esa gran convulsión que fue la revolución cubana que puso en la mente de tantas personas la posibilidad de un mundo nuevo de un mundo más justo y que luego se convirtió en un en un fracaso lamentable de 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 esas de esos proyectos pues eso para mucha generación de mucha gente de esa generación fue una realidad en ese momento y Fausto fue parte de esa de esa realidad recibió esas ideas y tuvo esas convicciones y lo que lo que dices me importa mucho porque me permitió a mí tratar de explorar en la ficción unas unos temas que me han interesado siempre la relación entre el arte y la política la figura del artista comprometido y hasta dónde y en qué en qué forma eso implica un sacrificio el compromiso político implica un sacrificio de su arte o lo contrario y fue muy interesante descubrir los matices con los que eso sucedía en la Colombia de los años 50 y 60 la manera como como Fausto entendía que su teatro debía estar al servicio de de los ideales revolucionarios y citaba aquellos versos de Vallejo que dicen que cómo se puede tratar de innovar en las metáforas cuando hay un niño que muere de hambre esas conversaciones sobre la relación entre política y literatura entre arte y política estaban muy vivas en ese momento como lo estuvieron para para nuestros grandes novelistas de esa generación para para García Márquez y Vargas Llosa y Carlos Fuentes y Julio Cortázar todas estas conversaciones formaban parte de de su vida diaria como sin duda sabes tú entonces a mí me interesó mucho tener esta oportunidad de explorar esas tensiones esas contradicciones esas divisiones que había en la en la ética pública de un de un artista cuando tenía además cuando venían acompañadas además de una noción clara del compromiso político estoy viendo la portada veo una escalera que lleva a donde a un balcón la portada tiene una intención metafórica está hecha está hecha para el libro eh y y la intención de la artista es de presentar una especie de escalera que va hacia el pasado y está cruzada por eh haces de luz que salen de de reflectores parecidos a los del cine porque hay una imagen de la novela que a Sergio le gusta mucho eh en la que él recuerda como un director de cine para saber por dónde va la luz en una escena mmm utilizan una máquina de humo y cuando el humo sale de la máquina quedan iluminados los haces de luz y así el director sabe manejar mejor la luz sabe por dónde va la luz que va a iluminar una escena y a Sergio le parecía que que así funciona la memoria cuando tratas de recordar tu propio pasado lo que te gustaría sería echar un poco de humo para que sean más visibles los recuerdos y esa fue una imagen que a mí me gustó mucho y en ese sentido construyó la diseñadora esa imagen que ilustra la portada veo que hay en rojo algo escrito en en chino en mandarín tal vez no sé china veo que fue muy importante para todos en la familia más para el padre más para fausto no para todos para todos esos años en china marcaron los años siguientes de la familia en china Sergio y su hermana marianela pasaron de ser jovencitos de 13 años de 11 años tenía marianela cuando llegó a china pasaron de ser niños o preadolescentes a convertirse en jóvenes revolucionarios absolutamente convencidos de 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 su misión de su misión revolucionaria en el mundo y de hecho tuvieron la experiencia extrañísima de atravesar la revolución cultural y de convertirse ellos mismos en guardias rojos que eran los jóvenes que defendían la figura de mao defendían las ideas de mao en un momento de tensión política en china no sólo eso sino que como se cuenta en la novela los dos tuvieron la la situación extrañísima o pasaron por la situación extrañísima de entrenarse militarmente con el ejército popular chino para volver a colombia a unirse a los a los grupos armados que en ese momento estaban surgiendo en toda américa latina con con tanta frecuencia la farc en ese momento era el EPL el EPL era los maoístas las farc que estaban allí las farc nacieron en el año 64 y también estaba allí el ELN que es la guerrilla Guevarista de más más filiación Guevarista el EPL eran los maoístas y de repente estos dos jóvenes de origen burgués han ido a China se han educado en en la en las ideas comunistas en China y vuelven para unirse a esta guerrilla es es un movimiento que no que fue insólito que los nos llevó a una vida llena de de contradicciones y desde luego que todo eso a mí por lo menos me sorprendió que nadie lo hubiera contado antes obviamente aprendieron a hablar en chino aprendieron a hablar chino se comunican con frecuencia entre ellos dos en chino y han mantenido una relación infrecuente pero 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 constante con China tanto así Silvia no sé si esto lo sabes que hemos tenido en los últimos meses una una sorpresa que tiene relación con el libro y es y es extraña y es maravillosa me llamó Sergio en agosto pasado y me dijo tu novela tiene un nuevo final y le pregunté qué pasa qué ha pasado y me dijo me acaban de ofrecer la embajada en Tequín la embajada de Colombia en China se la ofrecieron a Sergio Cabrera y él ha aceptado y es el próximo embajador colombiano en China y él siente que esto tiene una relación con el libro con la publicación del libro yo no lo sé no me atrevo a asegurarlo pero me parece que es una vuelta de tuerca a la historia que hemos contado que es bellísima Juan Gabriel Vázquez qué agradable esta conversación contigo tan inteligente brillante como siempre muchas gracias por estar con nosotros en Tratos y Retratos hasta pronto muchas gracias Silvia para mí fue una conversación agradabilísima como siempre contigo y ha sido un placer estar aquí desde Colombia y en México Juan Gabriel Vázquez y Silvia Lemus y Silvia Lemus y Silvia Lemus